A ver, a ver, Francisco Salcido, Francisco, bueno, sí, adelante, Francisco, ¿cuál es tu valoración al respecto? Tú que has traído los amparos ahí con los ciudadanos, bueno, Francisco Salcido, Francisco, no, no escucho a Francisco Salcido, a ver, por favor, para retomarlo, mientras uno, bueno, este jueves va a estar Margarita Zavala en Villa Toscana, es abierto al público, usted tiene la oportunidad de ir a ver a la, pues, una de las fuertes candidatas presidenciales del PAN que va a estar en Villa Toscana, es abierto al público, 11 en la mañana, se va a poner muy interesante, hay que ir, mientras hacemos contacto ahí y quitamos al duende de las líneas, Mike Durazo, de Los Lagos, ¿qué nos traes? ¿Qué promociones nos traes? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, a ver, ¿qué nos trae Los Lagos? A ver si nos alcanza un poquito para decir todo lo que traemos este diciembre en Los Lagos, ¿no? Pues para empezar, ya sabes, ¿no? Nosotros siempre preocupados por la familia, pues queremos que más familias se integren en nuestro club y sé si no pudo venir ahora, pero yo estoy para acá para hablarte de su promoción y todo diciembre vamos a tener la inscripción anual gratis, o sea, es decir, no lo que termine el año, sino pagarían hasta el próximo año su anualidad y el 50% en la primera mensualidad y pues te voy a decir más o menos una membresía familiar, saldría al mes 4,350, pues quítale el 50% en la primera mensualidad Toda la familia, nomás les recuerdo también que es para todas las disciplinas, excepto golf, tiene un costito, un extra y contamos con la estancia infantil, ¿no? Para que los papás puedan hacer ejercicio, puedan estar despreocupados, ¿no? ¿Qué más tenemos de los lagos? Ok, pues bueno, también estuvo Anaja hace unas semanas, les comentaba de la preparación de piernas y pavos para el 24 y el 31 de diciembre Es decir, las amas de casa que quieran tener esos días, dedicarlos para las compras, últimos momentos, pues los lagos los prepara para, los lagos los prepara por ustedes, ¿no? Ustedes llevan la pierna, llevan el pavo y los lagos los prepara por ustedes, ¿no? Órale Ese está muy, muy interesante, entonces imagínate, ¿no? Todo lo, la libertad que te va a dar en los días buenos ahí estar con la familia Te desocupas del banqueta de la noche y los lagos lo prepara para ustedes con la calidad de siempre Como siempre, como se entiende, ¿qué más a ver? Bueno, Calafate, todavía tenemos, este, ahorita escuché que decías, no hay lugares para posadas Pues Calafate todavía tenemos, tenemos algunos espacios para Disponibles Disponibles A ver, si me la apartas 16 para Proyecto Puente Luego, luego Ahí, ahí nos hablan y, y pues les ofrecemos un paquete a la medida, ¿no? En base al menú y a las personas que, que quieran estar ahí Entonces tiene para el público o el que quiera organizar su posada, Calafate ahí O está preciosísimo, con vista al lago, vista a la ciudad, con este climita Y aplica desde desayunos, ¿eh? No, no más tiene que hacer posada nocturna Pueden irse grupos empresariales, amigos, desayunos, comidas y cenas, ¿no? Órale, los lagos Tenemos paquetes para todo Tirando la casa por la ventana en favor de nuestros radioescuchas Que los sienten muchos ¿Qué más para cerrar a ver? Calafate, este, domingo y lunes, descorchen, ¿no? Todavía en todo el mes de diciembre, tú te llevas tu botellita de vino Y el descorche va por cuenta de Calafate Órale, ¿dónde más información para todas las promociones que traen? Así es, para ventas, para membresías es con CES y Espino Dos sesenta Cincuenta por ciento Cincuenta por ciento, primera anualidad y la primera anualidad gratis Gratis, primera anualidad gratis Primera anualidad gratis ¿Se está ahorrando cuánto? Pues, híjole, depende de la membresía, ¿no? No tengo el dato exacto, pero sí Pero cinco mil, cuatro Algo así Órale Algo así, depende de la membresía Pero es muy buen ahorro, ¿no? Perfecto Dos sesenta, ochenta y ocho sesenta Dos sesenta Ochenta y ocho sesenta Sesenta, para membresías Para membresías Ventas, arroba loslagos.com.mx Y Calafate, dos sesenta, ochenta y ocho seis siete Muy bien, ¿puedes repetir Calafate? Ok, dos sesenta, ochenta y ocho seis siete Muy bien, ahí está Nuestros amigos de Los Lagos Siempre complaciendo aquí el auditorio El gran auditorio que tenemos Y siempre apapachándolo Muchas gracias, Mike Muchas gracias Saludos a toda la familia Amazon por allá Buenos días Francisco Salcido, a ver, ¿qué dices al respecto? Antes de irnos a corte y volver contigo De esta situación Go